Hola, soy Rocío. ¿Te gustaría trabajar para centros juveniles? Tenemos abierta una convocatoria continua para monitores especializados en las que, si tienes una idea, un proyecto o alguna formación específica en algún ámbito que pueda ser interesante para los jóvenes de Madrid, puedes enviarnos tu proyecto y tu propuesta a este correo electrónico y siguiendo las indicaciones que aparecen en este cartel. También, si quieres, puedes visitar nuestra página web para rellenar el formulario de contacto y así poder resolver las dudas que te puedan surgir. Recuerda, pueden ser monitores especializados de artes como puede ser baile, música, teatro, también monitores de guitarra, canto, algo tecnológico como puede ser la robótica, talleres de edición, de vídeos, fotografía, en fin, un montón de posibilidades. Recuerda, entra a nuestra página web para poder ver toda la información de manera más precisa y contacta con nosotros para poner tu idea en marcha.